Tiene la palabra la diputada Suer El-Zucaria. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer a mi bloque, al PRO, por la oportunidad de representarlos en este debate. En segundo lugar, estamos dando tratamiento a un proyecto que no podemos olvidar. Si bien es cierto, en el 2004 se sanciona la ley de software, había como antecedente en la provincia de Córdoba, la primera provincia que ve en esta temática una industria. Y luego no podemos dejar de ver, ya que el contrato social, y es con todos, no es con los que piensan solamente igual a mí, que en el año 2019 se sancionó la primera ley de economía de conocimiento que este país tuvo como antecedente. Sin dejar de reflejar que el software es una partida, pero no engloba la única potencialidad que tiene la industria del conocimiento. Así que en este debate estamos preservando e impulsando nuevamente un sector que se vio lamentablemente interrumpido con suspender el incentivo a través de la suspensión por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la ley que le daba a Mark. Ley que fue, la verdad, sancionada por unanimidad y que impulsó al sector creando no solamente seguridad jurídica, sino estabilidad fiscal. Dos de las cuestiones que son pilares fundamentales para seguir llevando adelante y dando propulsión a una industria como esta. No solamente que en esta industria es necesario destacar lo innovador, lo joven, lo emprendedor y lo que implica para muchos argentinos, sino también que es un sector transversal que nos impide y nos ayuda en el marco hoy de la pandemia, nos ayuda sobre todo a trabajar, a interrelacionarnos, a comerciar y a llevar adelante esta sesión. Por ejemplo, yo estoy en la provincia de Córdoba, hay compañeros en la Cámara y hay compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto es parte de lo que sin duda las industrias blancas y las industrias del conocimiento tenemos que seguir apoyando y proponiendo como política de Estado. La economía del sector que propulsa la economía del conocimiento es clave porque va a asegurar que pospandemia, no solamente que en este momento de crisis podamos seguir trabajando, estudiando, interrelacionarnos, sino que pospandemia se pueda asegurar rápidos ingresos a las arcas del Estado. Necesitamos sin duda que se vaya generando beneficios como generar más fuentes de trabajo a través de nuevos desarrollos y necesitamos que Argentina sea una referente regional para fomentar el comercio internacional. ¿Por qué? Porque a través de esta ley solamente el año pasado se crearon 500.000 puestos de trabajo en todo el país. Sí, sí, presidenta, ya voy cerrando. 500.000 puestos de trabajo que representaron el 6,8% del empleo registrado, el 23% del PBI a través del ingreso de 6.088 millones de dólares a nuestro país. Solamente en Córdoba las empresas registraron el último año 282 millones de dólares de ingresos. Necesitamos, por último, para no extenderme demasiado, decir que este dictamen es sumamente necesario, pero no sin antes decir que seguiremos trabajando para mejorar este proyecto de ley. Porque entre los defectos que encontramos es que este gobierno dio una inversa muestra al establecer y quitar la seguridad fiscal que venía dada por la ley que estaba vigente en la Argentina e incrementar el porcentaje del 3,5% de las ganancias para crear el fondo que necesita para el régimen de la promoción. Puedo que vaya redondeando, que hay otros compañeros de bloque también anotados. Sí, presidenta, voy terminando. Una cuestión que nos preocupa también es la arbitrariedad que puede tener el Consejo Consultivo a la hora de decidir quiénes ingresan o no al régimen. Y sí, no dejar de agradecer dos de las cuestiones que pedimos durante mucho tiempo y que aceptaron y agradecemos, que es la inclusión de la cláusula transitoria que permite el ingreso inmediato al régimen de las empresas que generen empleo y se mantenga en el sector. Y también el autodesarrollo, que era una necesidad inescrutible. Por último, decirles que nuestro bloque y nuestro espacio, sepan todos los argentinos que nos van a encontrar en la promoción del desarrollo, en la defensa de la producción, en el libre empleo, en la iniciativa privada y en el cuidado y protección de la empatía productiva de nuestro país, la tradicional y la nueva que venimos a proponer. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada.